Se la traga el número 13, sí señor, le comento una falta con el 13 de Yuta El número 4 es Gomi Yudo, largo y retorcido, ya lo conoce, cuidado Se los digo, el número 7 se va, tira, no consiguiera, recupera El número 3, que se va rápidamente, el número 30 a media vuelta, se va en busca de ataque Tira, no consigue nada, vuelve y a ver quién se lesiona, el balón para Yuta El equipo de Yuta, viene el balón, el compromiso, ya lo vean, el compromiso Se los tira, el número 3, que se va a llevar, el número 3, que se va a llevar El número 4, 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 el número 4 Y lo va a poner a nivel de calidad El número 5, el número 4, el número 5, el número 5, el número 5, el número 6 Era una bestia En su escuela, en su tiempo Pero no sé qué Pero estoy viendo esto, muchachos Traedores, de la puta pira No consigue nada